El Deportivo Táchira se quedó con los tres primeros puntos de 2021 ante hermanos Colmenares. Conectamos con William Mendoza en San Cristóbal para el análisis del partido. Para la histórica TV desde San Cristóbal reporta William de Jesús Mendoza. Una victoria de Táchira arrancando el torneo ante un rival que vino a complicar las cosas, ante un rival que vino a proponer en los primeros minutos y complicó al equipo atigrado. Empezó ganando el equipo de Luis Pacheco. 1 a 0, pudo haber aumentado el marcador, por ahí pudo haber pitado un penal el árbitro a favor de ellos también, que nunca lo pitó. Y ellos tuvieron una primera parte en los primeros minutos donde aprovecharon las falencias y errores defensivos de Táchira y el poco entendimiento por ser el primer partido. No tuvieron la contundencia, ni la jerarquía, ni la tranquilidad para definir el partido. Con el 1 a 0 ellos intentaban y Táchira fue de a poco, de a poco controlando, imponiendo su jerarquía, su categoría. Individual, porque colectivamente el equipo no se encontraba, para poder ir sorteando el partido. Lo más importante de esta victoria fue el empate sobre la hora en el primer tiempo de Táchira, porque si terminaba ganando el equipo de hermanos Colmenares en el primer tiempo, se nos iba a complicar. El empate 1 a 1, se fueron al vestuario. En la segunda parte Táchira ya controló un poquito mejor, ya no dio tanta ventaja, no dio tanta libertad. El equipo de Táchira fue de a poco metiéndose, controlando la esférica, el tiempo y la tenencia de la pelota, y terminó marcando el segundo. Ya ellos intentaban y intentaban, pero eran controlados por los zagueros de Táchira que habían controlado ya su juego colectivo. Sobre el final del partido, pudo haber empatado, tuvo unas 2 o 3 llegadas medio, algo peligrosas, con alguna influencia negativa para Táchira y positiva para ellos, pero estaba bien el arquero Christopher Varela. Primer partido, primer partido de Táchira, donde deja algunas lagunas individuales y colectivas, de cara a lo que va a ser el partido del martes frente a Olimpia. Y un hermano Colmenares que vino a proponer fútbol y a tratar de agradar y a tratar de llevarse una victoria o un empate frente al poderoso equipo deportivo Táchira.